Preocupados se encuentran los productores de granos básicos, quienes denuncian que les han aumentado hasta un 30% los precios a los insumos. Los fertilizantes ya no están al alcance del productor y por ello, muchas cosechas podrían perderse en los próximos meses. Completamente caros, nos están matando con los insumos porque ha trepado demasiado, ha trepado todo. Entonces realmente eso sí nos tiene preocupados. ¿Los insumos por qué? No sé qué va a pasar con eso, entonces difícilmente poder producir, ya así como vamos con los insumos y todos los costos que se están haciendo para tener una manzana de maíz. ¿Cuánto han incrementado los insumos? Bueno, prácticamente treparon casi un 30%, entonces es difícil, ¿verdad? Porque realmente no se puede sostener el cultivo así. Y hoy más que todo, si usted no tiene abono, si usted no tiene todo el insumos, ya no puede producir. Según las autoridades de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, no hay nada que hacer, ya que los precios los fijan a nivel internacional y los fertilizantes muchas veces incrementan de precio, porque lo que influye son los fletes, lo cual no se puede regular en Honduras. Recordemos que en el caso de los fertilizantes son productos que son importados y dependemos de los costos de los fletes que con este tema de la pandemia han sido fuertemente afectados. Aparte de también la demanda de estos productos a nivel mundial se ha elevado y por eso se han incrementado. Pero son productos que nosotros no podemos incidir en poderles bajar, porque, como le decía, son productos importados, aparte de los productos veterinarios, ¿verdad? Yo creo que lo importante es que los productores nos organicemos gremialmente y compremos, en el caso de los fertilizantes, hagamos compras en bloques, ¿verdad? O sea, porque, quieras o no, las empresas que distribuyen esos productos, cuando uno compra en cantidades grandes, pues obtiene mejores precios. Los productores piden al gobierno mayor apoyo. Denuncian que lo que muchas veces se anuncia por parte de ellos, con bombos y platillos, no se cumple. Prácticamente han habido bastantes actividades a nivel del gobierno queriendo levantar un poco lo que es la producción. Lastimosamente, recuérdese que el país quedó completamente golpeado, ¿verdad? Porque estas tormentas nos dejaron destruidos los suelos y volver a construir, eso nos ha costado mucho. Pero sí creemos que si hubiera directamente un incentivo, porque el problema que tenemos es cuando nos dicen que hay fondos, pero están en los bancos, que nadie los puede sacar. Entonces, yo creo que deben haber fondos directamente para la producción y que no tengan tanta traba para poder llegar a ellos. Se espera que en los próximos meses crezca la producción de maíz y frijoles y que el incremento a los insumos, como ser los fertilizantes, no incida. Con las imágenes de Johnny Duarte y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres. Hable como habla Televisión Digital. Hable como habla Televisión Digital. Sincronizaciónística del Estado ¡Se espant Capital! Gracias por ver el video